Piercing y tatuajes ¿Qué mundo de vanidad? ¿Para qué piercing y tatuajes? ¿En los labios? ¿En los párpados? ¿En la lengua? ¿Y las uñotas verdes? Atiborrado de perendengues inútiles ¿Será que queda muy bonito? ¿Sabías que uno no vale por lo que tiene, sino por lo que es? ¿Por colgarse adminículos no vale más? ¿Vanidad? ¿Le luciría más la ceja? ¿Y los tatuajes? ¿Adefesios? ¿Los muchachos? ¿En la espalda? ¿En los pies? ¿En las piernas y en los brazos? ¿En la cara? ¿Vean por Dios? ¿En homoplatos y en nalgas? ¿Y este pobre viejo? ¿Si vale más por esos mamarrachos? ¿Qué vergüenza salir así? ¿Dejarse ver? ¿Qué vergüenza salir así? ¿Y este otro viejo? mirando para atrás. Tatuajes y piercing. Y cuando estemos aquí, ¿qué? ¡Chao pescado!